... Todavía hay muchas organizaciones que tienen un sistema tradicional de espacio de trabajo donde lo que... ...hacemos entrevistas y diseñadores para aportar y para crear espacios únicos, que es un poco el objetivo que se pretende cuando nosotros nos reunimos con nuestros clientes y cuando se nos plantean los proyectos. Otra es la eficiencia, que es buscar las necesidades en los productores de cada equipo y de cada persona. Para el día de hoy les vengo a compartir un poco del proceso creativo de estudio tan cristal y de algunos elementos que la oficina considera primordiales, en el que hacía el diario de... Cuando coincidió en el tiempo, porque a nosotros nos compró Savist, una empresa internacional, londinense, y en la compra en Madrid estaban faltos de espacio. Somos una empresa constructora que lo que estamos haciendo es sencillamente ahora, involucarnos mucho con los clientes, no haciendo el típico proyecto de construcción a... El croquis muy básico fue en colaboración con el despacho de arquitectura GCA, que al final, con ese croquis básico, un año y medio después, se empezó a... Básicamente ha habido dos dificultades que ha sido lidiar con un cliente bicéfalo, que, claro, ya le viene a la vez, arqueactivo, ¿no? Lo que ha habido ahora es algo que se encargó. Normalmente es hasta al revés, pero bueno, hemos hecho todo un proceso de convencer a los usuarios, con algunos cambios, de todo lo que había... A pesar de que hemos trabajado con muchas consultorías de innovación, en las que proponíamos ideas de proyectos para nuevas formas de lanzar, como una ciencia de una marca, etc. Y los 2017-2018, pasando a ser superficies muy, muy consideradas. Además, el 70% de la confrontación de las empresas en Barcelona están también en este mundo. Esto es un plano para la presentación, porque es lo que nos hemos encontrado durante este último año, que nos pide más la garantía de la inversión.